¡Hola! Soy Ocarzaro con un nuevo video para el canal y de nuevo con un Speed Paint. Hawker, ¿está sin ideas o sin tiempo? Pues a decir verdad, de todo un poco, debo mencionar. Pero ya hacía mucho tiempo de que no hacía uno, así que me animé, además de que, como ya dije, esta semana estará algo ocupada para mí, así que estoy usando este respaldo para mantener el canal activo, por favor, espero que lo puedan entender. Y bueno, como vieron por el título, en esta ocasión dibujaré a Kyoko Kirigiri estilo Pokémon Trainer, que ya para muchos puede parecer algo muy sencillo, y honestamente, el estilo de Pokémon dentro de los juegos puedo describirlo como simple y funcional. Hay muchos fanarts de diversos personajes dibujados en este estilo, y me sorprendió que el elenco de Ganganronpa aún no. Así que voy a aportar mi granillo de arena al mundo del fanart con este trabajo. De repente hago más dibujos así de futuros videos de equipos Pokémon, que debo mencionar, estoy feliz de que haya tenido una buena aceptación. Pero ya sin más que decir, ¡empecemos! Y para comenzar, hice este boceto de Kyoko, sé lo que están pensando, no se parece mucho, a mí tampoco me ha convencido, pero vamos, debo decir que es la primera vez que adapto un personaje al estilo Pokémon, y qué es lo que puedo decir de este estilo. La ropa, para empezar, no es muy estilizada, los detalles tienden a denotarse mucho y son de un tamaño muy grande, no hay muchas arrugas, por no decir que hay diseños donde no hay ninguna, lo cual puede considerarse como un facilitador a la hora de dibujar un personaje en este estilo, pero cuando te has acostumbrado a dibujar el estilo de Ganganronpa, donde las arrugas y pliegues son un elemento fundamental en este estilo, como que te descuadra un poco, sobre todo si vas a adaptar a un personaje de esta saga. Otro punto destacable en el estilo Pokémon son los ojos, es algo muy característico, están bien definidos y los brillos no son excesivos, y claro, no hay brillos cuando el personaje es alguien serio o malvado. Por otro lado, la proporción es muy normal y el pelo al igual que el resto tampoco es muy detallado, como dije, algo simple pero funcional y que da resultados increíbles, como es toda una gama de personajes de la franquicia de Pokémon, y con eso ya dicho, les dejo con el lineado hasta llegar al coloreado. ¡Gracias! Antes que nada, fuera de cámara, debo decir que cambié la expresión, quería darle una expresión estándar mostrando la personalidad fría de Kyoko, pero honestamente, voy a sincerarme con ustedes, creo que era lo que hacía que este diseño no me convenciera, de hecho no me está convenciendo la cara, siento que las cejas están muy gruesas, pero siguiendo el estilo Pokémon era hacer eso o dibujarlas como líneas, y honestamente, ahora creo que las prefiero como líneas. Pero claro, eso ya se verá en el resultado final, en cuanto al pintado, uso la misma paleta de colores de Kyoko de toda la vida, como saben, la ropa no cambia mucho, a menos que en Danganronpa S también saquen skins con ropa casual, que sí, es pedir demasiado, pero vale la pena soñar. Por otro lado, y ahora que estamos hablando de Danganronpa S, también me vino a la mente hacer otro video de equipo Pokémon de Kirigiri, pero esta vez sería el equipo playero que usaría en el campamento de verano, conformado por Pokémon Superplayeros, un uso completo de la séptima generación, y para qué negarlo, me encanta Lola, pero claro, esto para más adelante, tal vez en enero y febrero, un maratón de videos de teams playeros de Pokémon, por favor, dejar un like si les gusta la idea. Y volviendo al tema del coloreado, señalo que el sombreado es algo definido, no se mezcla mucho con los colores principales, y las transiciones son leves, mientras que las líneas no se pintan, y ya con esto explicado, les dejo con el pintado. Terminando ahí fuera de cámara, también arreglé algunos detalles, y agregue algo de luz, y este terminó siendo el resultado final. Me gusta, pero no me convence, aunque no creo que haya quedado tan mal para hacer mi primer intento de adaptar algo al estilo Pokémon, así se vería con el cambio de expresión que le hice, claro que se vería mucho mejor con el efecto de la pantalla de combate, que seguramente terminaré haciendo y subiendo a Instagram, y bueno chicos, esto ya va siendo todo por ahora, espero que les haya gustado, y si ha sido así, pueden dejar un like y comentar, y también si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Chicos, cuídense todos, fuertes abrazos, muchos besos, saludos, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!